La historia sagrada El testimonio y después del martirio de San Juan Bautista Cuando Jesús empezó su vida pública San Juan Bautista seguía también su apostolado Entonces, esto está en San Juan, capítulo 3 San Juan Evangelio, capítulo 3, 23 a 36 Después de esto fue Jesús con sus discípulos al territorio de Judea Y ahí se quedó con ellos y bautizaba Por su parte, Juan bautizaba en Ainón, junto a Salim Donde había mucha agua Y se le presentaban las gentes y hacían bautizar Porque Juan no había sido todavía aprisionado por Herodes Y algunos discípulos de Juan tuvieron una discusión Con un judío a propósito de la purificación Y fueron a Juan y le dijeron Rabi, Rabi, maestro, nuestro señor, maestro Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán De quien tú diste testimonio Mira, que también bautiza Y todo el mundo va a él Ay, 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 ya tiene envidia Todo el mundo va a él Juan, el bautista les respondió No puede el hombre recibir nada Si no le fuere dado del cielo Vosotros mismos me sois testigos De que yo he dicho Yo no soy el Mesías Sino que he sido enviado delante de él El que tiene la esposa Es el esposo El amigo del esposo Que está a su lado Y le oye Experimenta una gran alegría Con la voz del esposo Esta alegría es la mía Está, pues, cumplida Es necesario que él crezca Y yo disminuya Muy humilde San Juan No quiere usupar una función No lo es, ese punto Es el Él fue mandado para preparar el camino Es necesario que él crezca Que Cristo crezca Y yo como bautista disminuya El que viene de lo alto Está por encima de todos Quien viene de la tierra Es terrenal Y habla de lo terrenal Aquel que viene del cielo Está por encima de todos Lo que ha visto Lo Lo Que ha visto Y oído Eso testifica Y nadie admite su testimonio Pero el que acepta su testimonio Ha reconocido Auténticamente que Dios Es veraz Aquel a quien Dios Envío Dice las palabras de Dios Porque él No da con medida El espíritu El padre El padre ama al hijo Y le ha entregado pleno poder Quien cree al hijo Tiene vida eterna Quien no cree No quiere creer al hijo No verá la vida Sino la correa de Dios Sino la correa de Dios Permanece sobre él Que testimonio extraordinario De San Juan Bautista Y después van Los judíos Mandar Una Una embajada Decir Díganos quien eres Él dice Yo no soy Yo no soy Mesías No soy Mesías No soy No soy El Mesías Y después Que hace Reprocha A Herodes De vivir En adulterio Y no se mata a adulterio Sino incesto Con su cuñada Entonces Va Que va a pasar Van a echar Juan Bautista A la cárcel Van a echar a la cárcel Y Herodes Iba a escucharlo Fíjese Con mucho gusto Pero hay una hechicera Una bruja Podemos decir Al lado Que quiere su cabeza ¿Por qué? Porque Juan no quiere mentir Juan no quiere decir No quiere engañar a nadie Juan dice la verdad No te es lícito Tomar mujer ajena Y viene esta mujer Tremenda Herodes Va finalmente En un día de boda Exigir La cabeza De Juan Bautista Veamos lo que dice Don Bosco ahora Jesús había bajado A la tierra Para destruir El pecado Y San Juan Como precursor El que prepara El camino Predicaba Con el celo Más encendido Contra Los vicios Del pecado Herodes Antipas No es el Herodes El que más A los niños Es otro Herodes Herodes Antipas Hijo de aquel Otro Herodes Que había ordenado La matanza De los inocentes Había en repetidas Ocasiones Seguido sus consejos Pero instigado Por la malvada Herodía Su cuñada Lo hizo Encerrar En un calabozo Hasta que La misma Halló modo De darle Muerte He aquí De que Tomó ocasión Celebró Antipas Herodes Un gran Banquete El día De su Cumpleaños Y la hija De Herodías Bailó Tan bien En presencia De los invitados Que todos La colmaron De elogios El mismo Rey Medio Ebrio De ahí El peligro Del alcohol El mismo Rey Medio Ebrio Le dijo Que le pidiese Lo que quisiera Aunque fuese La mitad De sus estados Y juró Que se lo daría Entonces La pérfida Herodías Dijo a su hija Que pidiera La cabeza De Juan Bautista El rey Aunque a pesar Suyo Otorgó Lo que Se pedía Y Juan Fue Decapitado Estos son Los resultados De los bailes Y de sus necesidades Dice Don Bosco Entonces Saca una Una lección moral Para nosotros ¿Cuál es El resultado De la Embriaguez Del baile De sus necesidades Es la injusticia Es Mire Los malvados Matan al justo El elogio De este gran martir De la verdad Juan Bautista Y de la justicia Lo hizo el mismo Jesús Cuando dijo Entre los nacidos De mujer No ha aparecido jamás Otro mayor Que Juan Bautista Dios no dejó Impune Tamaña Maldad Narran Acreditados Autores Que Orodes Habiendo caído En sospecha De los romanos Fue depuesto De su dignidad Y desterrado Muriendo Así miserablemente Él En su Impia Familia Entonces aquí vemos Que Dios Tiene la Última Última Palabra Continuamos Con la vida Pública De Jesús 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 expulsa Los mercaderes Del templo Esto también Algo muy interesante Jesús va a expulsar Los negociantes Del templo Esto está En los cuatro evangelios San Juan Capítulo 2 14 A 22 San Lucas Muy breve 10 45 Y San Mateo 21 12 Bien La Pascua Dice San Juan Capítulo 2 La Pascua De los judíos Estaba próxima Jesús subió A Jerusalén En el templo Encontrar los Mercaderes De bueyes De ovejas De palomas De vacas Y los cambistas Sentados A sus mesas Haciendo un azote De cuerdas Arrojó del templo A todos Con las ovejas Y los bueyes Desperamó Las monedas De los cambistas Y volcó Sus mesas Y a los vendedores De palomas Les dijo Quitad esto de aquí No hagáis De la casa De mi padre Un mercado Y sus discípulos Se acordaron De que Está escrito El celo De tu casa Me devora En el salmo Entonces los judíos Les dijeron Que señal Nos muestras Ya que haces Estas cosas Jesús les respondió Destruid ese templo Y en tres días Yo lo volveré A levantar O aquí habla Del templo De su cuerpo De su muerte De su muerte Y resurrección Templo De su cuerpo Replicaron Los judíos Se han empleado Cuarenta y seis años En edificar Ese templo Y tú en tres días Lo volverás a levantar Pero él Hablaba Del templo De su cuerpo Y cuando hubo Resucitado De entre los muertos Sus discípulos Se acordaron De que había dicho esto Y creyeron A la escritura En la palabra Que Jesús había Había dicho Entonces el más largo Es San Juan Los demás Son cortitos Los demás De más Estas hablan De una manera corta Aquí vemos Que Jesús Va a expulsar Los Vendedores De las ovejas Vacas Bueyes Toros Que llevaban El templo A los sacrificios Y había gente Con sus mesas Y monedas Ahora Esto para que era La gente Los peregrinos Judíos Que venían de Roma De Grecia De Mesopotamia De Egipto De otros países Venían con Modenas Dinero Pagano Entonces tenían Que cambiar Ese dinero Con dinero judío Para que pudieran Comprar La víctima Del sacrificio Y ofrecerla Por eso Entonces nuestro señor Y así Jugó esos beneficios Los cambistas Con sus intereses Con sus Entonces que hace Bien Como se llama Echa por el suelo Todo esto Y lo Toma una cuerda Y los Golpe Y saca todo ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué la gente No interviene? No lo para ¿Por qué un poder divino Se manifiesta en esto? Tiene todo Como espantados Y los sacerdotes judíos Que habían dado Su acuerdo A este tráfico Dicen ¿Con qué autoridad Haces esto? Hay cristianos Nuestro señor Los desafía Bien Mátenme yo Al tercer día Resucito Y también Los apóstoles Entonces se acuerdan Del salmo Que dice Escrito El celo Por la casa Del señor Me devora Y escrito Está mi casa Se llamará Casa de oración Y vosotros La habéis transformado En cueva De ladrones Es muy fuerte Es muy fuerte lo que dice Entonces eso El que hace algo malo Escandaloso En el Templo En la iglesia Hace un grande pecado Don Bosco dice ¿Cuánto deberemos Respetar pues Nuestras iglesias Que son inmensamente Más dignas De respeto Que el antiguo Templo De Jerusalén Ahora reflexionemos Un poco Sobre lo que Dice el evangelio Acerca de la purificación Del Del Templo Reflexionemos Seriamente Porque en este Relato evangélico Hay cosas Muy importantes Que considerar Sobre la cual Debes reflexionar En primer lugar Debemos distinguir La diferencia que hay Del Templo De Jerusalén A cualquier De nuestras Iglesias católicas Porque el Templo De Jerusalén Lo más sagrado Que guardaba Eran que Las tablas De la ley Que había En el santo Del santo En el templo Había la tabla De la ley En cambio En nuestros templos Es el sagrario Sentado En su trono El mismo señor De la ley La diferencia Es enorme Luego el respeto Que merecen Nuestras iglesias Es infinitamente Mayor Entonces La más pequeña Capilla Donde están Los santos De los sacramentos Estabía Mucha más Santa sagrada Que el Templo Reflexionemos Entonces Nosotros Debemos tener Mucho más Respeto Hay también Otra diferencia El lugar Del templo Donde se vendían Los bueyes Y las palomas Para el sacrificio Era un atrio Separado Del lugar Donde se ofrecían Los sacrificios Sacrificios Que por otra parte No eran más Que imágenes Sin valor Del verdadero sacrificio Que es El que se ofrece En esos templos Entonces Estas Vacas Las bueyes Toros Palomas Eran para el sacrificio Pero ese sacrificio Era figura Pálida Del sacrificio Que es La Santa Misa Por eso Uno debe No puede ir A la misa Con short Con tenis Con no sé qué Medio Mal vestido Cuando hay una boda Hay 15 años Las pobres mujeres Llegan El más corto Que puedan Pero Espera ¿A dónde vas? ¿Vas a un desfile de moda O va a la iglesia de Dios? Cuidado Esto merece Respeto Pues una cosa Como aquella Enfadó Tanto a Jesús Que el cielo De su casa Lo deferó ¿Qué sentirá hoy Desde el sagrario Al ver cómo Se profanan Las iglesias Viendo a tantas personas Sin el menor Respeto A él Que está ahí Y en su misma presencia Se juntan En coros Para charlar Y Cuchichayar Unos con otros Sin el menor Miramiento Ni respeto A los que quieren Orar A veces Apenas La misa terminó Y pienso ¿Cómo se fue el mercado? Escuchar No, no, no No me refiero solamente A los funerales Donde por cumplir Entran gentes Que no creen Y consideran la iglesia Salvo Como un teatro Sino que consideran Mucho más culpables A las hermandades De grupos católicos Que aún se comportan En la iglesia Peor Que los que No tienen fe Y cometen Más irreverencia Con Jesús Sacramentado Con los mismos Ateos Cuando por cumplir Tienen que hacer Asistir Algún Es un pagano Entra a la iglesia Y hay un amigo Muerto No sabe Se acerca Habla Pero los católicos No deben Hablar así El padre Straubinger Monseñor Juan Straubinger En su biblia Comentada Que es el mejor De los comentaristas De la biblia La biblia comentada De Juan Straubinger Straubinger Dice Estos mercaderes Estos mercaderes Que profanaban La santidad Del templo Tenían sus puestos En latrio De los gentiles En latrio Donde los paganos Podían ir Tenía su atrio Propio Los cambistas Cambiaban Las monedas Corrientes Por la moneda Sagrada Con la que pagaban El tributo Del templo El evangelio Es eterno Y no Menos para nosotros Que para aquel tiempo Cuidemos pues De no repetir Hoy Este mercado Campeando simplemente Las palomas Por velas O imágenes Antes eran Palomas Velas Imágenes Etcétera Y ahí también Hay problema Recordemos Que la iglesia Es la casa de Dios Casa de oración Y no lugar De tertulias Hablar Como en tantas parroquias Donde a veces Resulta imposible Poder concentrarse Para la oración Bien Los que hablan En la iglesia Realmente Hacen mal Cuando alguien Se acerca A mi En la iglesia Quiere hablar Yo pongo el dedo Sobre la boca Así Ya Y me salgo Vamos fuera Vamos a ver Que entonces Concretamente Este comportamiento De nuestro señor Exige de nosotros Un Un grande Un grande Como se llama Respeto A la iglesia De Dios Ahora veamos El aspecto Espiritual De esta purificación Del templo Entonces Jesús Con autoridad Rechaza A los mercaderes Del templo Vemos Aquí Que Jesús Muestra Su divinidad Su divinidad Habla Del Del templo Como casa De su padre Y va a probarlo Por un milagro Y una profecía Jesús En el templo A la faz De numerosos Representantes De Israel Se da claramente A conocer Como hijo De Dios Llamando al templo La casa De Dios Casa De su padre Si pues Dios Es su padre Él tiene que ser Hijo De Dios Además probó Su divinidad Arrojando Con airada majestad A los que vendían Y compraban Y reprimió De un modo Milagroso Todo Movimiento De resistencia De ira O de venganza Por parte De los Arrojados Entonces Los arroja Una sola persona Frente de toda esta gente Y bien Los arroja Con autoridad Están paralizados Ahí Interviene La divinidad También probó Jesús Su divinidad Y a la vez Su omnisciencia Prediciendo Términatamente Que los judíos Le matarían Destruirían El templo De su cuerpo Pero que Resucitaría Al tercer día Devolvía la vida A su cuerpo Muerto El milagro Sirvió A los discípulos Para aumentar Su fe Pues vieron Cumplirse en Jesús La profecía De que El Mesías Sería Celosísimo De la casa De Dios Si Está profetizado El Mesías Será Muy celoso De la casa Del Del Señor Esto también Algo muy importante También Para los judíos Que se hallaban En el atrio Del templo El milagro El claro Testimonio Que Jesús Dio De su divinidad Fueron Una grande Gracia Se les ofreció La gracia De la fe Más ellos Más ellos Le resistieron También Jesús Dice que Su cuerpo Es templo De Dios Destruyan Este templo Yo lo Reconstruiré En tres días Hablaba del Templo De su cuerpo También nosotros Podemos decir Que el cuerpo De los cristianos Es un templo Vivo de Dios El cuerpo De Cristo Es un templo Porque en él Habita La plenitud De la divinidad Dice San Pablo La segunda persona De la maternidad Con todo su poder Sabiduría Santidad También nuestro cuerpo Ha sido Hecho templo De Dios Por el santo Bautismo Y la santa Confirmación Porque con su Gracia Ha venido a habitar En el Dios Espíritu Santo No sabéis Que vosotros Sois templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Pues si Alguno Profana El templo Del Señor Perderle A Dios A él Dios lo Perderá Porque el templo De Dios Que sois vosotros Es santo Primera Corintios 3.16 Y 17 Entonces Todo cristiano Bautizado Debe cubrir Su cuerpo De manera Que sea Edificador Para la gente Y no Escandaloso Por eso Una mujer cristiana Debe cubrir Su cuello De la garganta Bajo cinco dedos Debe cubrir Sus espaldas Debe cubrir Sus brazos Hasta el codo Al menos Y cuando está Sentada Tener Las piernas Cubiertas Y nada De Licra Y pantón Apretado Etcétera Que sea Escandaloso Otra Otra cosa En la misma iglesia Merece una represión Más severa Y mayor castigo Nadie Tiene El derecho De profanar La iglesia De Dios Por eso Cuando hay bodas Cuando hay bautismos Cuando hay alguna fiesta Hay gente Que piensa Que es un desfile De modas Van Con la falda Más corta Que tienen No es correcto Cuando hay 15 años Cuando hay una boda Y viene la quinceñera La novia Debe cubrir su cuerpo Su cuello Sus espaldas Tiene dos metros Por el suelo De tela Pero sus espaldas Y su cuello Está descubierto No es correcto esto No No es correcto No No es correcto Debemos comportarnos De una manera Respetuosa En el templo de Dios En el capítulo 2 23 a 25 De San Juan Leemos lo que sigue Mientras Jesús estaba En Jerusalén Durante la fiesta De Pascua Muchos creyeron En su nombre Viendo los milagros Que hacía Pero Jesús No se fiaba De ellos Porque a todos Los conocía Y no necesitaba De informes Cerca del hombre Conociendo por sí mismo Lo que hay En el hombre Y los hermanos Vemos aquí Que dice San Juan 2 23 Que Viendo los muchos Milagros Que hacía Y donde están Esos milagros No dice cuáles son No dice cuáles son Por eso La escritura No es la única fuente De la fe La fe Fue Comunicada Primero todo oralmente Después una parte Fue escrita Y una parte No escrita La parte no escrita Se llama traducción apostólica Por eso podemos decir Con toda verdad Que todo No está Escrito En la Biblia San Juan Al final De su evangelio Dice Muchas cosas Hay que hizo Jesús Que si se escribieran Una por una Me parece Que No cabrían En el mundo Los libros Que se habrían De escribir Bien Esto lo dice El final Capítulo 21 Bien Bien 20 21 Bien Todo no está escrito Por lo tanto En nuestra historia Vemos En el evangelio Que Jesús Después de purificar El templo Hizo Varios milagros En Jerusalén Y sus cercanías Y no nos Los cuentan Los santos evangelios De ahí Que no todo Lo que hizo Jesús Y enseñó Jesús Está Consignado En la Sagrada Escritura Por lo tanto Sola Escritura Sola Biblia De Lutero Contradice La Biblia Sola Escritura Sola Fe Sola Gracia Son tres mentiras Son tres mentiras Sola Escritura Mentira Todo no está escrito San Pablo En su segunda Carta Los Tesis 2.15 Dice Manténgase Firmemente En las tradiciones En las cuales Fuiste Es adoclinado Sea de viva voz Sea por carta nuestra Viva voz Carta nuestra Los pone al mismo nivel En la segunda Y tercera Carta de San Juan Dice No quiero papel y tinta Voy a hablar Voy a hablar Cara a cara Que dijo Tradición Tradición Apostólica Cuando dice Lutero Dice Sola Fides La fe Sola Es mentira La fe Sin las obras No salva El día del juicio final Capítulo 25 Al final De San Mateo Quiso dice Vaya si malditos El fuego eterno Tuve hambre y sed No me dio de comer Y beber Etcétera Vaya si Fe sin obras No salva Hizo la gracia Y bien Es verdad Que por gracia Somos salvos Pero tenemos que Colaborar con la gracia Había dos ladrones El día del Viernes Santo Uno colaboró Con la gracia Y finalmente Se arrepintió Y aceptó Que era pecador Y reconoció a Cristo Y el otro Rechazó Entonces Pero Dios Da la gracia A todos Unos aceptan Colaborando con ella Y otros No aceptan Entonces En esta parte Del Evangelio Vemos Que nuestro Señor Da mucha importancia Al respeto De la Casa Casa De Dios Y los hermanos Si quieren conocer más Mejor su fe católica Suscríbanse A nuestro canal Catecismo Católico Tradicional Donde toda la Fe De la Iglesia Mandamientos Sacramentos Credo Virtudes Oraciones Transplicadas También las fiestas Y un resumen De la Biblia En 30 charlas Y un poco También de historias De la Iglesia Y tenga la calidad De enviar Estas charlas A sus contactos Para que otros También puedan Sacar provecho También tenemos Otro canal FSSPXCostaRica Donde tenemos Mucha Mucha Información En muchas Muchos audios De formación espiritual De la Iglesia